Bienvenidos a este, el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Quiere llevar a los expresidentes Janine Añez y Lenín Moreno ante un tribunal internacional. El ejecutivo de Luis Arce señala un supuesto préstamo de gases lacrimógenos de Ecuador a la expresidenta boliviana para controlar las protestas tras el derrocamiento de Evo Morales en 2019. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El gobierno de Luis Arce quiere entablar un proceso judicial internacional contra el expresidente de Ecuador Lenín Moreno y la expresidenta de Bolivia Janine Añez por delitos de lesa humanidad. Iván Lima, el ministro boliviano de justicia, hizo el anuncio y aunque no se especificó el tribunal al que Bolivia acudirá, mencionó como instancias a la Corte Interamericana o la Corte Internacional de Justicia. El ejecutivo de Arce argumenta su deseo en el supuesto préstamo de Moreno a Añez en noviembre de 2019 de gases lacrimógenos destinados a controlar las protestas que en ese momento se pronuncian en Bolivia tras el derrocamiento de Evo Morales. En Ecuador también se ha convertido en un tema de agenda el supuesto apoyo de Moreno a Añez en las protestas de 2019. El legislador Fausto Jarrín presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el expresidente Moreno por el hecho de haber entregado sin ninguna razón o justificación pertrechos militares al gobierno de Janine Añez en noviembre de 2019, con lo cual obviamente el gobierno de facto reprimió a la ciudadanía en el hermano pueblo de Bolivia. Declaró a la prensa Jarrín que pertenece al partido del expresidente Rafael Correa actualmente en la oposición. El escándalo estalló con la difusión en Bolivia hace una semana de una carta fechada en mayo de 2020 del excomandante de la Policía de Ecuador, Hernán Patricio Carrillo Rosero. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Noticias al día. ¿Qué ha estado ocurriendo? Quiero saludar a don Carlos Romero, que era ministro de gobierno hasta el año 2019. ¿Cómo está, doctor Romero? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un saludo cordial. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo interpreta usted estas declaraciones de Yanine Áñez, por favor? ¿Ella voluntariamente pone en la mira a quienes la llevaron al poder? ¿O son sus declaraciones que se usan para que eso parezca? Yo diría que hay dos perspectivas. Primero que, sin duda, que Yanine Áñez asume la presidencia del Estado, no por una decisión voluntaria, unipersonal. Inclusive, ella se encontraba en el departamento del Beni, más concretamente en la ciudad de Trinidad, cuando se desarrollaban las reuniones políticas para forzar la conformación de un gobierno que, en el discurso de los sectores conservadores, lo llaman de transición. Y no estaba presente Yanine Áñez, es decir, no se podría decir que ella individualmente asume el gobierno, sino que, en realidad, son un conjunto de actores políticos los que buscan inclusive una fórmula, una fórmula forzada desde nuestra interpretación en el ámbito jurídico, donde trabajan algunos abogados más ligados, entiendo, al señor Jorge Quiroga. Por tanto, obviamente, es una decisión política de varias fuerzas políticas y actores políticos. No en vano, Yanine Áñez es respaldada, por lo menos en un primer momento, por el conjunto de estas fuerzas políticas de oposición al MAS, que se habían alineado fundamentalmente en torno a Carlos Mesa, conscientemente no se podría sostener de que es una decisión individual, es una decisión que compromete a varios actores políticos. Entonces, Yanine Áñez, por un lado, está diciendo la verdad, independientemente de que esta declaración pueda responder también a una estrategia jurídica y política. Ahora le pregunto, por favor, ¿todas estas personas pueden ser sujetas de juicio a raíz de esas declaraciones? ¿O ella puede luego desvirtuar y decir que no quiso decir eso, o que lo dijo entendiendo que era una lectura del libro a la que hizo referencia? Obviamente que en una investigación pueden existir personas que necesariamente tengan que brindar un testimonio, una declaración testifical acerca de su participación en estos hechos. Eso es inevitable, es decir, hubo un procedimiento forzado, se instaló una sesión congresal sin quórum, se violentó un procedimiento, y eso involucra a una estrategia de varios actores políticos, y estos actores políticos necesariamente tienen que decir su verdad, tienen que decir su palabra, porque inclusive Janine Áñez dice que ella fue contactada por determinadas personas para trasladarse a La Paz y asumir la presidencia. Entonces, doctor Romero, a raíz de esto, ¿usted cree que deberían hablar a estas personas porque no se han pronunciado tampoco en redes sociales? ¿Eso es un indicativo de algo? Sí, es un indicativo de que están eludiendo responsabilidades, ¿no es cierto? Y evidentemente yo pienso que estas personas tienen que pronunciarse, tienen que coadyuvar al esclarecimiento de los hechos, porque al final una investigación no tiene otra finalidad sino de establecer la veracidad de los hechos. Ahora, le pregunto, le voy a mostrar los tweets, por favor, el de Evo Morales, el del vocero presidencial, lo ponemos en la pantalla, por favor. Evo Morales, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver si me lo acercan, por favor. Las últimas confesiones confirman que Carlos Mesa es el principal golpista. Denunció sin pruebas fraude antes de perder la elección. Convocó a la violencia y forzó la violación de la constitución política del Estado. Ahora se explica por qué no quiere habilitar los dos tercios para los juicios de responsabilidades. Es lo que dice Evo Morales Jaima, expresidente. La pregunta que le quiero hacer es esta. ¿Coincide que Carlos Mesa es el principal golpista, como dice Evo Morales? Carlos Mesa era quien tenía la principal decisión, porque él había acumulado el caudal de votación que lo ubicaba como la principal fuerza política contendor al movimiento del socialismo. Carlos Mesa era el principal candidato de oposición al binomio Evo Morales, Álvaro García Linera. Por tanto, su palabra no era la misma que la de otras fuerzas políticas minoritarias. Consiguientemente, es indudable que el señor Carlos de Mesa tiene una responsabilidad, cuando menos política, en lo que sucedió el año 2019. Se pueden decir muchas cosas, que era un escenario polarizado, que la reelección es motivo de debate, que se yo, de polémica. Lo cierto es que se movilizó a la gente, especialmente en las ciudades, bajo una consigna, bajo una línea argumental, en torno a un supuesto fraude electoral. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.